Luego de comenzar el último trimestre del año, la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca reconoció que los sectores agrícolas que más han impulsado la economía hasta ahora en 2017 han sido el de la caña de azúcar y la proteína blanca, tal como la producción de carne de cerdo y de pollo. En el 2017 el Valle del Cauca en la producción agrícola ha crecido muchísimo, ha crecido muchísimo el sector también en el tema de biocombustibles, el café se ha mantenido estable, ha aumentado como la producción, es más estamos apoyando todo el tema de cafés especiales, también hemos apoyado la piña, oro, miel y también para el consumo interno el banano y el plata. Aunque las cifras anualizadas aún no están listas dado que los gremios no han terminado sus cosechas, durante el mes de noviembre se darán a conocer los comportamientos reales que tuvo el sector agropecuario en todo el 2017. El renglón agropecuario es uno de los renglones que ha venido creciendo en la economía, esperamos un crecimiento aproximadamente del 3% para este año, este año ya comenzamos las evaluaciones agropecuarias donde vamos a poder medir exactamente cifras como estamos, pero vamos muy bien. La gobernadora Ilian Francisca Toro viene apoyando no solo a los grandes sectores comerciales del agro, sino también a los pequeños y medianos productores de los 42 municipios del Valle con el objetivo de potenciar la agricultura del suroccidente del país.